La ceremonia inaugural de la Expo Rural 2014 se llevó a cabo el sábado 13 a las 11 horas y contó con la presencia del Intendente Aníbal Rapalini, funcionarios, concejales, autoridades de la Asociación Rural de Maipú, encabezados por su presidente, el señor Pedro Loria, el delegado de Carvap, señor Mariano Williams, el cura párroco, Ricardo Fraquia, bomberos voluntarios, policía, delegaciones de diversas instituciones locales y público en general. El Intendente Aníbal Rapalini hizo uso de la palabra donde destacó el esfuerzo de la Asociación Rural de Maipú para llevar a cabo el evento destacando la manera en que año a año la Expo Rural va creciendo gracias al esfuerzo conjunto de los diferentes actores. A continuación, escuchamos sus palabras. Muy buenos días a todos. Agradecer el esfuerzo tanto al presidente como a esta comisión y a cada uno de los expositores y también a la Rural. Bueno, también a la Casa Martillera que lleva adelante el remate. Creo que, como se comentó anoche, que realmente también es una fiesta para la Rural y para esta Expo y que realmente, más allá de que ayer estábamos en una velada, estamos con la problemática del campo, que saben todos, que ya saben el tema del agua y que es un problema que realmente la provincia no nos da soluciones. No quiero ser muy extenso con el tema del agua, pero no puedo dejar de decirlo y creo que hoy va a haber una reunión a las 5 de la tarde que creo que van a ir muchos productores de la zona para que realmente buscar soluciones o charlar en la Rural de la Valle. Bueno, agradecerles la presencia de toda la comunidad y que disfrutemos de estos dos días que nos quedan y que realmente año a año la Expo está demostrando que va creciendo y que realmente cuando hay una causa en conjunto como es esta, la Expo, que realmente año a año ha ido creciendo. Y bueno, agradecerle a cada uno de los que la hacen posible a esta Expo, tanto a cada uno de los que están y a la Rural que ha hecho posible que realmente Maipú haga una Expo que realmente como intendente me da orgullo. Agradecer a todos y bueno, al padre también que va a venir a bendecir la Expo. Y bueno, un saludo a todos y que el tiempo nos ayude. Gracias, está bien.